Bienvenidos a una nueva edición del Club. Lo que estáis viendo es el nacimiento de una cría de quebrantahuesos. Qué tierno y qué importante, ¿verdad? Una especie, los quebrantahuesos, a punto de desaparecer, víctima de los cepos envenenados y los tendidos eléctricos. En Jaén, un centro de recuperación, se afana en salvar estas hermosas rapaces. ¿Alguna de vosotros sabe lo que es la biodiversidad? La variedad de organismos vivos que hay sobre la Tierra. Para conservar la biodiversidad es importante el tratamiento de especies que estén amenazadas o en peligro de extinción. Y en Cazorla hay alguna de ellas. ¿Alguna especie amenazada o en peligro de extinción? El quebrantahuesos. ¿Algún hábito, alguna costumbre o cómo es el quebrantahuesos? Es un ave que se encuentra en la Sierra de Cazorla y que desapareció en los años 80 y se está intentando reintroducir. Bueno, como sabéis, existe un centro de cría del quebrantahuesos aquí en la Nava de San Pedro y vamos a ir a visitarlo. Así que, Natalia, Alba, Enrique, veniros conmigo. Bueno, yo soy Javier, trabajo aquí en Fundación Jipaetu y somos los encargados del proyecto de reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía. ¿Sabéis cómo es? No. Este es el quebrantahuesos y, bueno, tiene una envergadura alar que es de punta a punta del ala, de aproximadamente unos 2,90 metros de longitud. Su ojo es muy característico de esta especie. Tiene la clorotida roja, que se lo pone a partir de los dos años y medio, aproximadamente. Y tiene esta barba, por eso se llama Hipaetus barbatus, porque tiene una barba muy peculiar de esta especie también. ¿En qué se diferencia con el buitre leonado? A una proximidad cerca la coloración del plumaje es distinta. En vuelo se diferencia por la cola. Javi, ¿y eso es una pluma de un quebrantahuesos? Es una pluma auténtica de quebrantahuesos. Esto es un huevo de quebrantahuesos, de escayola. Este no es el original, pero si queréis que os enseñe algo más sobre la puesta, nos vamos al centro de cría. Hola chicos, ¿qué tal? Pues bienvenidos al centro de cría Guadalentín de Quebrantahuesos, centro en el que criamos en cautividad a esta especie para preintroducirlas en las sierras andaluzas. Si queréis, vamos adentro y os enseño cómo los controlamos a través de nuestro sistema de vigilantes. Pues aquí tenéis nuestro sistema de videograbación. Este sistema controla a los 24 ejemplares que tenemos ahora mismo en el centro de cría. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo que vigiláis? Ahora mismo les prestamos más atención a 14, ¿vale? Que constituyen las 7 parejas reproductoras que tenemos en el centro. La preintroducción del quebrantahuesos en el parque natural es muy importante, ya que son los últimos animales de la cadena alimenticia y limpian los huesos del monte. Y es muy importante para regenerar el campo. ¿Y qué hacéis más aquí en el laboratorio? Pues aquí en el laboratorio controlamos la eclosión de los huevos, ¿de acuerdo? No dejamos que las parejas, que en los nidos, eclosionen los pollos por si pueden tener algún problema en su nacimiento. Los traemos aquí, los introducimos en esta máquina que es la nacedora, ¿de acuerdo? Lo primero que hace es introducirse en la cámara de aire que hay en el interior del huevo, después realiza lo que se denomina el primer pin, cuando pica la cáscara del huevo, y seguidamente comienza el problema de eclosión, que puede durar entre uno y tres días. Estas son las jaulas donde están los animales que se sueltan. Bueno, no todos los que hay aquí son ejemplares para la liberación. Los que se sueltan son animales que tienen unos tres meses de edad, justo antes de que empiecen a volar los pollos, es cuando se llevan a la zona de hacking. Antes de hacer esa liberación, lo que hacemos aquí en el centro de cría es decolorarle una serie de plumas para distinguirlos, una vez que empiezan los vuelos, para saber quién es quién. Se les pone también un emisor GPS con una mochila pélvica, se les queda aquí en la espalda. Eso nos facilita que cuando empiecen a hacer sus vuelos de dispersión, saber exactamente dónde está cada pájaro. Y aparte también se les ponen dos anillas, una de cada color, también diferente de un pájaro a otro, para si los esposa en cualquier sitio, pues poder saber qué pájaro es. ¿Y qué se siente cuando se suelta? Hombre, lo que sentimos al liberar uno de los pollos nacidos en el centro de cría Guadalentín, saber que los quebrantas que tú has criado están sobrevolando de nuevo la sierra de Andalucía, pues nos llena de satisfacción.